Romance, Romance Yo quiero tener Romance, Romance Contigo mi amor Romance, Romance Mi desilusión Romance, Romance De mi corazón un romance contigo quiero tener Para amarte por toda la eternidad Ha borrado las penas en mi existir Y me calma la sed que tengo de amar Todo mi ser a ti te ama Como nunca te llamas amor Con tus detalles y tu ternura Conquistas diario a mi corazón Romance, Romance Yo quiero tener Romance, Romance Contigo mi amor Romance, Romance Mi desilusión Romance, Romance De mi corazón Edith Eres Mi bendición Romance, Romance Romance, Romance Que yo quiero tener Romance, Romance Contigo mi amor Romance, Romance Mi desilusión Romance, Romance De mi corazón magia te hubo el momento En que te cruzamos la mirada sin conversar En brujo tan lindo de tu mirar Aún con cosas bellas para nosotros Me has dado todo y de amor calmado Me has dado todo y de amor calmado Más de lo que nunca imaginé Te correspondo y he enamorado El universo pongo a tus pies Romance, Romance 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 Ese piano Oye Rosa Romance, romance Que yo quiero tener Ahí contigo mi amor Romance, romance Romance, romance Que de mi corazón Romance serás Y contigo la vida compartiré Romance Romance serás Y contigo la vida compartiré Romance Sencillamente Te adoro Romance 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 Gracias por ver el video.